Hola a todos, soy TomPJC y esto es... Lucius, el 6 de junio de 1966 Ojo al dato porque esto ya lo he visto yo varias veces ya que se me ha gracheado el juego Y este es mi tercer intento a ver si sale bien Vemos aquí una especie de ritual y también vemos aquí alguien que está gritando Supongo que bueno, pues será una mujer pariendo Así que nada, vemos que necesita uno la daga Y vemos ahí arriba 666 Interesante, ¿no? Vale, el nota se corta la mano un poco, un cachito de mano Y nada, va a sangrar Aquí vemos una rama, una especie de sombra de rama al menos Vemos la sangre ahí que cae Y vemos aquí una especie de rama pero que como que se acerca Se acerca, o una sombra mejor dicho y como que abre la puerta y todo Escuchamos lloros de un chaval De un recién nacido y vemos ahí como una especie de Sombra demoníaca Podría ser el demonio, ¿no? Perfectamente Vemos que bueno, era un humo Y vemos aquí el hospital de memoria, no sé qué Tal, un coche, ¿vale? Que será pues padre Y vemos aquí como se llama el nombre del hospital Dante Manor Creo que es el nombre del hospital, ¿no? Así que Dante Creo que era un demonio, ¿no? Pero bueno En fin Bienvenidos a Luffy Un juego que puede estar interesante El cual he probado nada un minuto Porque se me ha cracheado Y ni siquiera he entrado a la historia completa O sea, ni siquiera he entrado a moverme en el juego ¿Por qué? Porque se me ha cracheado Aquí veis Don PJC Estaba dándole opciones y demás He visto todo bien Y Nueva partida Como veis no tengo O sea No tengo reanudar juego Porque es que le he dado a nueva partida Y se me ha cracheado Espero Que no me pase ahora Por favor La telequinesia también te permite Poner máquinas en marcha Vale, anteriormente Eh, ojo Se me crachea No, no, no Vale 6 de junio de 1972 Cuando el infierno, ¿qué? Cuando el infierno No lo he leído Esto ya es nuevo todo para mí, ¿eh? Ojo al dato Vale, una casa Gritando, conjurando algo Con voces raras O celebrando algo Un coro Un coro a lo mejor Esto da un poco de yuyu, ¿eh? Y acerco la puerta La familia Adams Felicidades, Lucius Es hora de pedir un deseo Ah, que soy yo Oh, vale Que soy yo el niño Amigo Además estamos en 1972 Lo cual significa Que tengo 6 años Si quieres que se cumpla tu deseo No se lo cuentes a nadie Y ahora Ve a jugar con tus regalos María Hoy dejaremos que Lucio Se acueste un poco más tarde ¿Serías tan amable De asegurarte De que esté en la cama Antes de las 10? Antes de las 10 Madre mía Menos mal que es un poco Un poco más tarde, ¿eh? Bueno De todas formas Supongo que ahí La noche y la cena Era a las 6 De la tarde Así que, bueno Más tarde esa noche Uyuyuyuy Aquí tenemos a A la muchacha Encargada de nosotros O por lo menos De que nos acostemos A A las 6 A las 10, perdón Y ahí vemos a Al personaje Lucio Que ahora que lo pienso Se parece un poquete A mí Más que nada Por la fecha de nacimiento En la misma fecha Bueno Distinto año Pero el mismo mes Y el mismo día Hay bajadas de FPS Pero bueno Aquí he parado el tiempo Ah, no ¿Y este? Ah, vale Este va a ser Lucifer El demonio Eh... Sí Va a ser El demonio Yo me llamo Lucifer Como el demonio El Lucius ¿No? De Lucifer Uh, a cerrar la puerta Creía que estaba señalando El pastel Uh Vale, vale, vale Ya jugamos, ¿no? Pulsar la barra espaciadora Para iniciar la misión De aprendizaje Vale, pero vamos a Ah, no me puedo mover Con las flechas Ni con nada Uh Uh, uy, uy ¿Estáis pensando lo mismo Que estoy pensando yo? Se ha metido en algún cuarto De refrigeración Creo Y creo que nos la vamos a tener Que cargar Misión de aprendizaje Vale Oh Esta es la habilidad Que tienes Seleccionada Vale Aquí hay distintas habilidades Guay Vale Este es el indicador De detección O detención O sea De parar el tiempo A lo mejor Esto muestra tu nivel En la habilidad actual Y esto indica tu poder O sea Lo que está subiendo Y bajando ahora Es el poder Vale O sea Si se agota Pues no podré utilizarlo ¿No? Supongo Mueve el ratón Para mirar a tu alrededor Para desplazarte Pulsar Ah, ahora me dejas Gracias Vale Para recoger el candado De la mesa Acerca Vale, vale Un candado A ver Esto es una task Uy ¿Podemos pillar los platos o algo? Ah, pues sí ¿Qué hago con el plato? No, no, no Quiero dejarlo Quiero dejarlo Uy Quiero dejarlo Ups Lo he tirado Vale Este es el candado Nuevo objeto inventario Genial Para sacar o guardar Objeto pulsa el botón derecho Vale Me lo he guardado Para cerrar O abrir una puerta Situa Vale Si Esto supongo que será así ¿No? Correcto Uy La acabo de cerrar Para cerrar la puerta Del congelador Apunta hacia ella Con el candado Y pulsa El botón Vale Como no tengo el candado Uep Vale Sacar el candado O sea con el derecho Correcto Y ahora Ahí está Sí señor El congelador No está lo bastante frío Por lo tanto Tendremos que subir eso Subir el frío Fijaos Qué cara de psicópata Que tengo Una cara inquietante Una cara inquietante Se está dando cuenta De Uy Aquí hace mucho frío Toda una especie De Despensa ¿No? En plan Refligerante Para mantener Los alimentos Conservados Ya que parece Que la casa Es bastante grande Y parece Que vivan Bastante En ella Va como a cámara lenta Ah y otra vez La cámara lenta Está llorando Eh pero yo soy Un niño responsable Y me voy antes De las 10 Claro que sí Chaval Vaya careto Que tengo Madre mía La verdad Que el chaval Se parece un poco A mí Yo de chico Prácticamente era así Prácticamente igual Mira un cuervo Se parece a la serie Esa que subí yo Del cuervo Aunque el flequillo No lo tengo Tan tan Así Tan exagerado Pero bueno Oh ¿Habéis visto los ojos? Vaya reloj Madre mía Oh Bueno dicen que El frío es bueno Para la piel ¿No? Creo No no lo sé La verdad Aquí está Muerta Aunque ha muerto Demasiado rápido O sea Si han pasado Una hora o dos Yo creo que ha muerto Demasiado rápido Tiene ropa Puede yo que sé Hacer flexiones Y mantenerse en calor Pero no lo sé En fin Cosas del juego Espero que no se craché Porque ya Hostia ¿Qué está pasando aquí? LOL Os acabo de decir Espero que no se craché Y se craché Vale pues creo que voy a hacer Un corte Voy a tener que reiniciar No sé por qué Se está craché No Todo empezó La madrugada Vale ya está Vale ya está Vale ya está Vale ya está Parecían refugiarse En los rincones Más sombríos De sus enormes estancias Antonio hombre ¿Qué tal? En retrospectiva Confieso que nunca vi las señales Pero estaban ahí Y en el centro Estaba Lúcius Se hallaba el niño Bueno O el niño Lúcius Ahí estoy yo durmiendo Tranquilamente Madre mía Está chulo Está bastante chulo Lúcius Bueno pues Una más o menos Buena presentación Aparte del trailer Del principio Y bueno Pues aquí nos han enseñado Un poco del tutorial No nadie Madre mía Que tiempo de carga Más rápido Uh Está ardiendo La casa entera Pero si yo no he hecho nada ¿Yue? Lucifer Este tiene que ser Nuestro padre Papi Amigo Hombre Es que bien Para recoger el cuaderno de la mesa Pulsa el botón izquierdo Del ratón Ah el cuaderno Vale Vale Supongo Que cuando hay fuego Es cuando viene Lucifer ¿No? Si no No tiene sentido Nuevo objeto encontrado Pulsa E Para abrir el inventario Inventario Vale Genial Izquierdo El ratón Vale No perdón Izquierdo No derecho Vale Esto es lo que Nos ha estado contando ¿No? A ver ¿Se puede bajar? Si si Este es el diálogo Que hemos tenido Tareas Mary Mary la criada Mary está limpiando el congelador Encontré un candado En la mesa Podría hacerme útil Mary ha muerto congelada Debería coger el candado Antes de que alguien lo encuentre Claro Si no Vas a ver que he sido yo El que lo ha puesto Vale O sea Tendremos que limpiar nuestras huellas ¿Cómo hago esto ahora? Botón derecho El ratón Ah para guardar Guay ¿Linterna? Ah guay Y pilas ¿No? Estos eran pilas Pillo Pillo Oh Y pillo ¿Eh? Ah no Lo he activado Para poner música O algo ¿No? Si Parece que si Bueno no puedo Ay Si que puedo apagarlo Bueno da igual En fin Recoge la linterna Y las pilas Abre tu inventario Uy aquí tengo más tres Vale Vale Para colocar las pilas En la linterna Pulsa el botón derecho Del ratón Sobre las pilas Pero aquí no veo yo Mi flechita del ratón A ver Estos elementos No pueden combinarse Oh Vale Que con la rued Ah Con la ruedita Ah Botón derecho Y ahora No Para el otro Así ¿No? Supongo Y Botón derecho otra vez Ah amigo Vale Genial Ya sé combinar Combinado Guay Ahora Puedes usar Vale Lógico Lógico Madre mía Que Yuyu Haz lo que te digo Antes de que los adultos Se despierten Vale Pues supuestamente Entonces Al nacer El demonio El demonio Escucha Conversaciones Con atención Pueden Encerrar la clave Para cumplir Pues tu objetivo ¿No? Supongo que pondría Vale 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 Y Correr Mayo izquierdo Oh Guay ¿Puedo jugar a la pelota? Mira los tres Uh Aquí hay trenecito Perdona por la cámara Pero no lo controlo muy bien En la primera vez Y Aquí tengo un baúl No podré coger cosas Ni nada Aquí tengo cositas No puedo pillar Eh ¿Esto qué es? Nuevo objeto en el inventario Vale Y se guarda con el Eh Y aquí también se puede abrir Vale Lo he guardado Calcetines Wow Y aquí tengo un balón ¿Puedo tirarlo? No Sí Más Pero es un soso el niño Bueno En fin Vale Vamos a abrir la puerta Ah pulsa Para abrir el mapa Claro La M La M ¿Dónde está? Me tengo que mirar el teclado Para no equivocarme de botón Vale Ah amigo Estamos aquí En carita feliz Y tenemos que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y subir las escaleras Para ir A otra habitación Donde supongo Que estará Pues La muchacha ¿No? Así que nada Vale Vamos a hacerlo Parece fácil Prácticamente en línea recta ¿No? Se puede correr No sé si al correr Podría 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 pagar las luces No sé si al correr Eh Oh Sí que puedo Qué grande Vale Mejor Mejor no Vale Pues supongo que será por aquí Porque era Ah pues no Parece que está cerrado Correcto Y esto Está abierto Vale Amarillo abierto Rojo cerrado con llave Genial Vale Supongo que será por aquí A la izquierda Lógicamente Pero Vale Cerrado Sí aquí Supongo que será Aquí las luces O sea Todo el mundo está acostado Pero las luces están encendidas Yo no lo entiendo Ah bueno Será de la limpiadora Uh Aquí tenemos un libro A ver Vale ¿Lo puedo leer o algo? Ah no Lo dejo caer Porque no será interesante Supongo Vale Aquí tenemos otra puerta ¿Esto qué es? Nuevo objeto en el inventario Ahí me lo guardo Oh Un destornillador ¿No? Me lo guardo también ¿Y aquí qué es lo que hay? No puedo interactuar Oh ¿Puedo interactuar con los cajones? Ah pero no No puedo Ah solamente con estos Qué raro Vale Supongo que esta estará abierta ¿No? Pues no Ah vale Aquí hay otra Ah no Que hay más puertas Vale Supongo que esta entonces Estará cerrada ¿No? Correcto Y esta estará abierta O debería Que es la de la escalera Oh Vale Que la escalera van para abajo Amigo mío Vale Oh Tenemos aquí cuadros De No sé qué es lo que es Es un toro Un ñu No tengo ni idea En fin Vemos cuadros La verdad que está muy bien La decoración Oh y esta es la sala Esta de Ah no Esta no puede ser Está cerrado Cuarto de frío ¿No? Un frigorífico Vale Aquí tenemos más cosas Pues nada Vamos para adelante Cerrado y Abierto Lógicamente Vale 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 Estupendo Vale Estaría guay También probar La linterna Porque madre mía Que oscuridad Que hay ¿No? Supongo que será por aquí Todo recto Digo yo Escuchado Como se Oh Ahí hay Oh Que un crucifijo Wow Chaval Que guapada En plan exorcista Vale Aquí vemos Velas Y Y más cosas Vamos a ver La hora Que es Son la Una y cuarto Madre mía Vale No hay ninguna No hay ninguna Puerta por aquí Aquí no puedo pillar Nada Tampoco hay que interactuar Tanto Espérate 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 Que esto Se puede abrir Chaval Una botella Un jarrón Mira mía Mía Que loco Que estoy A desordenar Todo Mira Me voy a emborrachar No Vale Aquí Aquí tenemos Más cosas Si hacemos Mucho ruido Oh Me lo he guardado No No Creo que no Tenemos aquí Un piano Oh Que podemos mirarlo Piano Para ajustar Los tornillos De los pedales Hace falta La llave inglesa ¿Cómo? No tengo ni idea Oh Que hay que encontrar Una llave inglesa Pues Vale Ah mira Aquí hay Aquí hay puertas Es que no se ve nada A ver Eh Vale Y con la ruedita Amigo Amigo Chaval Esto ya es otra cosa Flip Mira Si es que hay ahí Hasta Ahí también hay Hasta puertas Y todo Vale Pues vamos a ir Con la linterna No sé muy bien Vale Está cerrado Pues nada Vamos rápido Porque se va a gastar La linterna Por aquí hay más Puertas No sé dónde estará La llave inglesa No sé si alguien La sabrá Pero de momento No quiero que me lo diga Oh Mira Abierta Genial Perfecto Ah amigo Ya estamos en la cocina Ah vale Espérate Me voy a quitar ¿Cómo me lo desequipo tío? Ah espérate Que era así Ajá Amigo mío Ya voy entendiendo El juego un poco Vale Esto es la cocina Por lo tanto No debería haber Ninguna llave inglesa Y aquí debería estar El candado Aquí que vemos Por cierto Ah plátanos No vale No sé lo que era Vale Pillo Nuevo objeto De inventario Y ya está Vale Ahora pulsa Q Cuaderno actualizado Q Vale Q Meril Meril Vale tal Cogí el candado Debería guardarlo Antes de que alguien Me vea Tal vez Me sea útil Más adelante ¿Qué cojones? ¿Cómo que telequinesia? ¿Qué? ¿Cómo que telequinesia? Eso no he entendido Vale Han encontrado el cuerpo Por favor Que no se me crache Ni nada El juego cuesta Entre 15 y 25 euros Lo he visto por 20 En Steam me parece Pero lo he visto En otras páginas Por 15 euros Y demás Vamos Que no es un juego gratuito Detective McGuffin Homicidios Uh Le cuento Mujer de 50 y tantos años Hallada en la cámara frigorífica De la cocina Hora aproximada De la muerte Las 4 de la madrugada Mentira Mentira Si eran la 1 y 4 No señor Le esperan en la cocina Ah A lo mejor se desmayó ¿No? Hmm Aquí ya hay fallos ¿Eh? O sea yo ya encuentro Algunos fallos En el juego ¿No? Este tío a lo mejor Ve que se ha puesto Un candado No ¿Cómo ha podido Ocurrir algo así Detective? Todavía No me lo creo No te lo creas Mujer Ya veo Hágame el favor De mantener esto Despejado De momento No puedo decirles Mucho Pero les recomiendo Que se calmen E intenten Hacer vida normal Y buscar a otra Se hará Lo que se pueda Bueno Pues Creo que lo vamos a dejar Ya por aquí La verdad Yo creo Oh 12 de julio De 1972 Fumar mata Oh Otra misión Entonces Pues Vale Creo que lo vamos a dejar aquí Que creo que ha estado bastante bien Ojo Que va a venir otra vez Nuestro Padre Lucifer Puede ser O no Este es el salón Donde estaba el piano Y ahí Oh Fijaos que está eso Como lo hemos dejado Creo ¿No? No lo sé Bueno Tampoco es que estén las botellas rotas Ni nada Pero había una No sé Gracias por venir Un jarrón o algo en el foro No quiero que esto afecte a la campaña ¿Has hablado con los medios? Uh A la campaña Tengo que ser Ah Mantén la cabeza fría Charles Charles Es un simple accidente De la prensa Me ocupo yo Haz lo que tengas que hacer Para que no metan sus narices En mis asuntos Creo que soy político Pero no No puedo correr ningún riesgo Confía en mí Charles O eso Es que me está Es que el nombre De Charles Vale Cuaderno actualizado Pulsa Q No lo voy a pulsar Es de día Un día bastante bueno No me Estaban llamando A ver Estoy escuchando Como se ha abierto una puerta Es que esto me Fijaos Que el día es bastante bonito Y despejado Yo no me quemo con el sol No soy un vampiro Ni nada por el estilo Y bueno Lo de la cruz Ponerla al revés De todas formas Supongo que mis huellas No afectarán ¿No? Al candado Ni a la puerta Porque yo fui el último A encerrar la puerta Así que No sé Además el frío Guarda más las huellas Creo Pero bueno En fin Lo escucháis ¿No? Yo creo que hay alguien Detrás de la puerta Pero bueno Espero que os haya gustado Lo voy a dejar aquí Creo que está bastante interesante Decidme si queréis ser De momento Yo por mí sí Porque me está interesando La verdad Está interesante Además el chaval Se parece bastante a mí Y cumplimos los años En el mismo mes Y el mismo día O sea genial ¿No? Solamente que hay una Distancia de edad Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Oof Oof You could be my one and only I can be your one Come on Let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen me tied before Had you end up with a guy like that Spread your wings and I'll make you swore Take my hand girl Don't look back Take my hand girl Gracias por ver el video.